Sigue, sigue, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? El Señor le bendiga rícamente. La verdad que... Uno tiene que aprovechar las oportunidades, ¿no? Yo siempre digo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Sí, la verdad que... Yo me enamoré tanto de Gallego. No sé que... Creo que ya había una galleguense de acá y soy más sureño que ella, por ahí. Pero no, realmente contento. Yo he venido por una sola cosa. He venido, no sé... Alguien vino a pedir, otro a dar. Yo he venido a agradecer. Yo he venido a agradecer. Yo aprecio mucho a la pastora, al pastor. Y siempre que le llamo a la pastora siempre tiene una sorpresa. Entonces, primero era por fe y ahora le ha agregado algo más. Le pregunto cómo anda y dice, por fe y con gracia. ¡Guau! Qué palabra, ¿no? Qué palabra, con gracia. Tener gracia de Dios, andar con gracia. Y la gente dice lo que quiere ver, la gracia. La gracia de Dios en las personas, ¿no? Dios siempre compartiendo de su gracia, ¿no? Y uno los ve a ellos y ellos realmente reflejan gracia, ¿no? Gracias de Dios, ¿no? Esa gracia que Dios le ha dado. Bueno, mi agradecimiento es porque yo me levanté una mañana y había hablado una semana antes con el pastor y eran ocho menos cuarto, estaba orando y me di vuelta y yo tenía un deseo en mi corazón de que una puerta del salón que habíamos hecho la abriera él por años. y ese día yo tuve un deseo pero tan profundo en mi ser, en mi corazón, en mi alma fue tan tremendo y no había una respuesta. Si era por lógica yo sabía que él tenía que estar disfrutando a su nieto yo sabía que él tenía que estar disfrutando y él andaba arreglando unos problemas y él hizo un tiempo ese día y me llamó y me sorprendió y yo el deseo lo tuve a las ocho menos cuarto de la mañana y a las tres de la tarde yo estaba cumpliendo mi deseo. A las tres de la tarde este hombre fue un alto. Y yo escuché una predicación por ahí que no se malinterprete esto que hay siervos que son como pequeños dioses en la tierra que no se malinterprete por favor. Entonces yo vi su rostro cansado que andaba haciendo la labor que el Señor le encargaba porque él estaba conmigo y él no sé qué se iba a hacer no sé si él lo contó pero yo dije qué lindo que ir a agradecer a la casa del Señor porque Dios siempre tiene respuesta Dios siempre tiene respuesta aunque pareciera que estaba y cuando él tomó el vehículo para ir a enseñar yo me fui a orar porque uno tiene otra desexpetativa yo dije Señor gracias porque tú permitiste esto hoy entonces como que sentí que estuvo un momento solo y el Señor me dijo cuando yo nací ¿quién estuvo? a mi lado a ver ¿quién estuvo? ¿tuvo mamá y papá? ¿tuvo mamá? esa mujer que se atrevió en ese tiempo ustedes conocen la historia de María que se atrevió a dar su vida ella estuvo y estuvo José el padre adictivo y yo un par de veces ¿o no? no fue en un pesebre y cuando él murió ¿quién estuvo a mi lado? a ver quién estuvo al lado de lejos había muchos la madre cumpliendo el corazón lo que Dios le había dicho una espada atrapada a su corazón estaba no podía llegarse por las autoridades que había ¿no? pero estaba ¿cierto? así estoy yo para ayudar a aquellos que me buscan así estoy para ayudar y yo traje ese agradecimiento y quería compartirlo con ustedes un agradecimiento muy profundo en mi alma en mi ser la oportunidad quizás fue esta de darla quizás fue el poder venir a cumplir y hacer algunos trámites pero gracias hermano por el tiempo y que ustedes permiten que el pastor ande haciendo esa obra la pastora y por ahí que hemos crecido un poquito más ¿no? y podemos doblar las rodillas y esperar y esperar ¿no? porque muchas veces cuando la desesperación es grande quisiera que alguien nos toque nos abrace ¿o no? yo soy uno de esos pero que lindo es cuando uno ve y puede ir nuevamente y ver una respuesta más allá de parte de Dios que el Señor les bendiga reciben los saludos de Mónica a los chicos a algunos hermanos que sabían que venían y es un gusto estar y verles y ver caras nuevas y ver el resto que permanecemos como hijos de Dios Dios les bendiga gloria a Jesús es maravilloso